8.18 de la mañana, muy buenos días, gracias por iniciar semana con nosotros, hoy queremos darle seguimiento, la semana pasada podríamos decir que fue el terremoto de los anuncios fiscales y todavía las réplicas continúan porque los temas que propuso el Ministro de Hacienda en la comparecencia de la semana anterior definitivamente han levantado algún tipo de disputa, de discusión entre quienes apoyan y quienes adversan estas posiciones y además se ha ido adobando con algunas declaraciones incluso por ejemplo de la Fiscalía General Enilia Navas el jueves anterior donde decía que una de las medidas, el levantamiento del secreto bancario no es procedente y no la recomendaría, bueno queremos abordar estas posiciones que existen sobre tres temas muy específicos que vamos a tocar el día de hoy, el cumplimiento de la regla fiscal como lo indica la Contraloría o como lo interpreta Presidencia, ese es el primer tema, el segundo gran tema es el levantamiento del secreto fiscal y el tercer gran tema es las cifras que daba el Ministro de Hacienda en esa comparecencia con respecto a la evasión fiscal, un 8% decía entre un 4 y un 8%, claro eso deja un panorama muy abierto que ha sido también tema de discusión en los sindicatos que han dicho ven, teníamos razón, había una evasión importante y no tenía que procederse con la reforma fiscal. Todas esas posiciones queremos analizarlas hoy con la ayuda de dos expertos profesionales en materia económica, nos acompaña don Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional y también don Eli Feinsay, economista que nos ayuda a interpretar estos temas, le doy la bienvenida a ambos. Don Leiner, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por la invitación. Temas fáciles hoy. Sí, nos pusiste la tarea relativamente fácil, el lunes por la mañana, empezando con esas tres grandes preguntas que seguramente los costalicenses, al igual que nosotros, nos hacemos. Don Eli, buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, Michael, buenos días, Leiner, placer compartir la mesa nuevamente con ustedes. Y aquí, bueno, listo, pancharles, son temas picantes y calientes que hay que aclararle a la gente. Quiero empezar con el tema del cumplimiento de la regla fiscal, porque veíamos la declaración al inicio del presidente, decía prácticamente, díganme ustedes cuáles son los seis ministerios que hay que cerrar si aplicamos la regla fiscal como lo interpreta la Contraloría y se posiciona y se respalda en la intervención de la misma casa presidencial, el ministro de Hacienda y la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar. Un primer acercamiento con respecto a eso. Don Leiner, si usted empieza usted. Bueno, en realidad la regla fiscal hay que entenderla como una intención del Estado costalicense por ponerle coto al endeudamiento y a los problemas asociados con el endeudamiento, que es básicamente que los intereses de pago por la deuda van generando, digamos, una bola de nieve que hace insostenible la situación fiscal y que a mediano plazo afecta la confianza del empresariado, afecta las condiciones país. Ya veíamos la semana pasada las calificadoras de deuda como nos han puesto en negativo, por lo menos a la baja, un par de ellas, y probablemente nos van a poner más a la baja si seguimos, digamos, en una trayectoria en donde no crecemos y por el otro lado los intereses de la deuda siguen siendo un grave problema. Entonces, en el fondo la regla fiscal es una especie de ejercicio de autocontrol, es como una especie de medidor cuando uno tiene presión alta, y lo digo en experiencia propia, es una medición que uno tiene que hacerse para no pasar ese límite, ¿verdad?, en el cual ya hay en peligro los órganos del cuerpo. Lo digo en esta frase porque es exactamente lo mismo que sucede con el Estado. Es una especie de control para evitar que se pase a una condición de gravedad extrema y que tengamos una crisis, ahora sí, una crisis de pagos que pondría en peligro la estabilidad social, la estabilidad económica del país. Ahora, la disputa por la interpretación es la siguiente. De un lado está la Contraloría General de la República, diputados de la Comisión que analizaron la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y también la interpretación que ellos hacen de eso. Por otro lado está el Gobierno de la República, apoyado en su exministra y actual ministro, y dicen, es que la diferencia sería sustancial. La Contraloría dice, con sólo que apliquen la regla fiscal, como nosotros lo interpretamos, 433 mil millones de ahorro en un año. El presidente dice, se cierran instituciones y caemos en causas. ¿Qué opina usted en ese específico? Bueno, aquí es como, digamos, la versión dura o la versión más suave de la regla fiscal. Y lo digo porque aquí hay un mal que tomar. Digamos, uno dice, estamos ante una situación difícil, yo tengo que tomar un ataque tipo shock, ¿verdad? Como dice la Contraloría. Y por el otro lado, tenemos que llevarla suave porque si hacemos un ataque tipo shock, vamos a tener un problema serio de funcionamiento del Estado. Los dos son un problema. Y lo digo desde mi perspectiva académica. Las dos versiones son un problema porque estamos, por un lado, no estamos reconociendo que el mal es endémico y que el mal es, probablemente nos lleva a una consecuencia aún mayor de no tomar la medicina a tiempo, ¿verdad? Pero por el otro lado, tomar la medicina, como lo está proponiendo la Contraloría, significa tomar decisiones de qué cerrar, de qué y dónde poner, digamos, las cíes. Y ahí es donde el presidente y su gobierno no quieren hacerlo. Y lo digo con toda claridad porque, vamos a ver, esta es una decisión que se pudo haber tomado hace muchos años, de cerrar algunas instituciones, de acomodar alguna parte del Estado que estaba ya desfuncional en general, pero es muy difícil porque el costo político es muy alto. Y ese ahí es la maraña del asunto. Ahora, yo creo que las dos versiones de la discusión son equivocadas. Me parece que aquí hay que ponerle coto al pago de intereses tan alto que tiene el país y ahí, digamos, tengo una solución alterna. Y por eso preferiría escuchar a Don Eli antes de ofrecer esa solución alterna. Estábamos dándole un chance a Don Eli que se acomodara y Don Eli, de hecho, en este fin de semana publicó un hilo donde explicaba su posición con respecto a la regla fiscal. Don Eli. Sí, este, como bien dijo Leiner, la intención de la regla fiscal es evitar que el paciente que ya estaba en situación crítica caiga en una situación bastante más complicada. Si tenemos que resumir de alguna manera, Costa Rica tiene una situación donde el gasto público tiene una trayectoria de crecimiento superior a la trayectoria de los ingresos. O sea, el gasto crece más rápidamente que los ingresos y entonces eso hace que tengamos déficits recurrentes, crónicos, ¿verdad? Tenemos, si no me equivoco, en este momento 11 años continuos con déficits superiores al 4%, los últimos 7 años con déficit superior al 5% anual y esta es una situación claramente insostenible. Y entonces lo que se pretendía con la regla fiscal era precisamente cambiar esa trayectoria del gasto. Bueno, ambas trayectorias. Se suben los impuestos con la creación del IVA y algunas modificaciones al impuesto de renta. Entonces, digamos que se le pega un acelerón a la curva de los ingresos. Que está dando resultados. Que está dando resultados. Ahora vamos a hablar de eso. Y por el otro lado, con los dos capítulos, el que tiene que ver con las remuneraciones del empleo público y el de la regla fiscal, lo que se pretendía era quitarle velocidad, quitarle aceleración a esa curva del gasto, de manera que podamos poner la curva del gasto por debajo de la de los ingresos para finalmente reducir el déficit fiscal o eliminarlo si fuera posible. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque cuando hay déficit, la diferencia entre lo que se gasta y lo que el gobierno recauda, hay que financiarlo con deuda. Y Costa Rica ya llegó a un nivel de endeudamiento que es claramente insostenible. De hecho, estamos viéndolo cada año. Crece, digamos, el porcentaje del gasto público que se destina al servicio de la deuda cada año es mayor. Lo cual quiere decir que están quedando menos recursos para la labor sustantiva del gobierno, ¿verdad? Están quedando menos recursos para infraestructura, para educación, para atención a la pobreza, etcétera, ¿verdad? Y entonces, la regla fiscal, si lo tenemos que explicar también en términos muy sencillos, lo que dice es, en las condiciones actuales de Costa Rica, en este año 2020, el gasto puede crecer en 4,67%. Hay una fórmula ahí atrás de eso. Gasto corriente. El gasto corriente, correcto. El gasto corriente, que es el gasto, digamos, del día a día del gobierno, salarios, luces, servicios públicos, combustibles, alquileres, etcétera. A diferencia de los gastos de capital o las inversiones en bienes duraderos, inversión en obra pública, etcétera, eso no está limitado en este año 2020 por la regla fiscal, únicamente el gasto corriente. Entonces, la regla lo que dice es, el gasto corriente puede crecer en un 4,67%. La gran disputa entre el poder ejecutivo, básicamente, y el legislativo y la Contraloría, es que la Contraloría toma la interpretación de los diputados de que se refiere al gasto efectivo. Hay una diferencia entre lo que se presupuesta todos los años y lo que las instituciones realmente gastan, y siempre gastan menos, hay una subejecución. Correcto. Entonces, la Asamblea y la Contraloría dicen, si usted el año pasado presupuesto 100, pero gastó 95, entonces este año usted va a poder gastar 95 más 4,67%. Y el poder ejecutivo dice, no, hay que aplicarlo sobre el presupuesto. Si el presupuesto el año pasado era 100, este año es muy importante, ¿verdad? Insisto, para un año de desaceleración económica. Este, pero el gasto creció un 12,7%, y entonces por eso el déficit se nos volvió a disparar. El gobierno había proyectado un déficit de 6,2% del PIB, que ya de por sí es alto, y cerró con un déficit del 7%, que es el más alto desde la crisis de los años 80, ¿verdad? Entonces, si nos vamos con la interpretación del gobierno, aquí seguimos de fiesta. No hay ningún esfuerzo de recorte del gasto, aquí vamos a seguir gastando más de lo que ingresa, y esto nos obligará el próximo año, dentro de dos, a volver a subir los impuestos, porque no hay manera de financiar esta fiesta que se trae el gobierno. Lo que sí, y con esto concluyo, hay que desmentir al presidente. Uno no puede ser tan descarado y salir a mentir de esa manera. Él dice que si se aplica la regla fiscal, como la interpreta la Contraloría, hay que cerrar cinco o seis instituciones. Ahí en el video que pasaba en el principio del programa, decía él, díganme, ¿cuáles son las cinco o seis instituciones que vamos a cerrar? Que se afectarán servicios públicos a los ciudadanos, también decía. A ver, si usted el año pasado gastó 95, y este año usted puede gastar 99, porque se le va a subir el 4,67%, entonces usted no tiene que cerrar ninguna institución, porque puede gastar más que el año pasado. O sea, usted puede hacer lo mismo que el año pasado, se espera una inflación del 2, 2,5%, y todavía le va a sobrar un 1,5 o 2 puntos porcentuales de crecimiento real del gasto. Por eso, entonces, esa amenaza que hace, voy a decirlo amenaza, pero a ver, esa advertencia, mejor voy a cambiar de palabra, esa advertencia que hace el presidente de que si aplicamos la regla fiscal, como lo indica la Contraloría, se van a tener que cerrar instituciones y afectar servicios, para usted es falsa. Es una burda mentira. Don Leiner. Bueno, y es ahí donde quizás me parece a mí que ambas posiciones están erradas. Hay, de alguna forma, digamos, dos formas de concebir el presupuesto. Es una autorización de gasto, y esa autorización de gasto por lo general no es efectiva. Es decir, no se autoriza, digamos, se autoriza pero no se ejecuta la totalidad. Y no se ejecuta la totalidad, podemos hacer otro programa para hablar del problema de ejecución del gasto público, porque tenemos un país completamente entrabado, lleno de reglas, de complicaciones, de complejidades, de legulelladas que hacen que las instituciones tengan el ingreso efectivo, lo tengan muy tarde y que efectivamente los gastos o las posibles inversiones no se pueden ejecutar en el año calendario. Por eso, debe de haber un presupuesto prurianual, sobre todo en materia de inversión. Y deberíamos de sacar y apartar el tema de la inversión pública por aparte. Debería haber, inclusive, como se ha propuesto en algún momento, un ministerio de inversión pública que atienda adecuadamente ese tema. Pero el problema cuando hacemos el ejercicio pensando en que podemos gastar o presupuestar solamente en función de lo que gastamos el año pasado, a uno les va a ir muy bien, los que gastaron muy bien en el 2019 y a otro les va a ir muy mal, los que por alguna razón gastaron muy mal en el 2019. Esa forma de ajustar al Estado no me gusta. Esa forma de acomodar, digamos, los ingresos y los gastos fiscales no me gusta. Y no me gusta porque efectivamente eso varía de acuerdo con las características de cada una de las instituciones. Por ejemplo, este año que tuvimos una pésima noticia en materia de niñez y adolescencia, ahora que tuvimos la salida de la ministra y todo ese problema, ahí tenemos un problema muy serio. Y entonces, castigar a los niños en el año 2020 o en el año 2021 porque tuvimos una pésima, digamos, dirigencia política en el ministerio respectivo o en la institución, a mí, en lo personal, no me gusta. Ahora, para nadie es un secreto que las instituciones, y esto lo han dicho aquí hasta exministros de la presidencia sentados en esta mesa, muchas de las instituciones lo que hacen es a la hora de presupuestar, simple y sencillamente agregar un porcentaje adicional a lo que presupuestaron el año anterior y listo, ahí se va. No se analiza la calidad de cómo se gastó. Pero aquí, esa es la responsabilidad del Estado, esa es la responsabilidad del Ministerio de Planificación, de la autoridad presupuestaria, es decir, en el Estado central. Y en el caso de las instituciones autónomas hay toda una responsabilidad porque la Contraloría no sólo aprueba el presupuesto, sino que además es una institución que verifica si lo que se hizo, se hizo y si se hizo bien o no se hizo bien. Para terminar la idea, don Leiner, para que pueda comentar, muchos dicen, los presupuestos vienen inflados simple y sencillamente porque no se planifica bien y después durante el año pasan partidas de un lado para el otro y entonces ahí tienen los colchones, o sea, que tenemos un presupuesto lleno de colchones y si seguimos haciendo presupuestos llenos de colchones, entonces nunca se va a hacer una reducción del gasto público. En materia de gasto corriente está muy claro, digamos, lo que se puede hacer. Las instituciones tienen muy poca flexibilidad en materia de gasto corriente, ya tienen cerrado, digamos, el tema de nuevos empleados públicos. En muchas de las instituciones no se sustituyen ni siquiera al empleado público que se pensionó. Entonces, el margen que tienen es muy pequeño. Lo que sucede en el caso de las instituciones que tienen algún margen, digamos, en materia de regla fiscal es que ahora les toca el 4.60 y pico. Si la deuda sigue aumentando, la tasa de crecimiento de la economía sigue cayendo, la regla fiscal va a apretar a llegar a ser el 2 o el 1%. Claro, esto no quedó tan claro en la ley y ese es el gran problema, esto no quedó claro en la ley ni quedó claro en el reglamento y me parece que aquí, como este estado es un estado de legalidad, es decir, al no quedar claro en la ley, los diputados tendrían que hacer una enmienda al capítulo de la ley para decir que la regla fiscal opera sobre los presupuestos ejecutados y no sobre los presupuestos inicialmente planteados. Y lo digo porque al final del cabo es un error de la legislación el no haberlo hecho. Y en eso coincidimos. Es un error que el diputado no hubiese visto ese gol que se lo podían haber metido si es, digamos, así. A mí me parece que, digamos, la concepción inicial era sobre el presupuesto global, pero bueno, a Don Geli y a los diputados que están hoy reclamando, les parece que es sobre el presupuesto ejecutado, pero al no quedar, claro, a la contraloría no, porque la contraloría no es el órgano legal del estado. Aquí para eso está la Procuraduría. Pero la ley orgánica de la contraloría establece que los dictámenes de la contraloría en la materia de su... Sí, pero no puede crear ley. No, no puede crear leyes y no puede interpretar la ley. Quien interpreta la ley para el estado costarricense, la Procuraduría y si hay un problema constitucional en la sala constitucional. Entonces aquí me parece que... O los propios diputados mediante una interpretación auténtica de la ley. O los propios diputados mediante una reforma. No, mediante una interpretación auténtica de la ley. Por eso, pero entonces tendría que ser el plenario legislativo con una nueva interpretación de lo que hubo en la parte legal. ¿Los colchones y los presupuestos inflados es una preocupación? Los presupuestos inflados más que una preocupación son una realidad. Y en buena medida esos presupuestos están inflados. En parte porque esa costumbre que vos describías de que los jerarcas a la hora de presupuestar, la mayoría no tienen idea de cómo se hace un presupuesto. Entonces agarran el del año pasado y le agregan porcentaje, ¿verdad? Esa es la realidad. Esa es la triste realidad. Y tenemos más de 20 años discutiendo en España, hablando en este país, de la necesidad de emigrar. Para empezar, presupuestos plurianuales para evitar ese problema de que, si vos vas a construir una carretera que va a durar 4 o 5 años la construcción, deberías de tener un presupuesto para los 4 o 5 años. En vez de que al final de año tenés un superávit, pero ese superávit en realidad tenés que usarlo en enero, febrero y marzo del próximo año porque así se dio el avance de la hora. Entonces, presupuestos plurianuales. Y segundo, hablando de la necesidad de empezar a presupuestar por metas, por programas, por metas, por resultados y no por desempeño histórico. Pero bueno, no se logra avanzar, hay mucha oposición a lo interno del propio gobierno, ¿verdad? Del funcionariado público porque no están acostumbrados a hacer las cosas de esa manera y siguen presionando en la dirección incorrecta. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, Leiner y yo, y también en cuanto a que la ley, la reforma fiscal, en su redacción es poco clara, no así en la discusión que se dio para llegar a esa redacción, porque esa discusión se basó en documentos generados por el Banco Central, por la Contraloría, por el propio Ministerio de Hacienda, donde las proyecciones del crecimiento del gasto se hacían con base en lo ejecutado real y no con base en lo presupuestado. Y entonces, los diputados de la Comisión han salido a decir, y de hecho, doña Silvia Hernández, diputada de Liberación Nacional, ya presentó un proyecto de ley para que se haga una interpretación auténtica en el sentido de que el crecimiento del gasto tiene que ser con base en lo ejecutado y no lo presupuestado. También estoy de acuerdo con Leiner en que esta no es la mejor manera de ajustar los gastos del gobierno, pero esta fue la manera que se aprobó en la ley. Ahora, en el tamaño del problema que tenemos, una aplicación como la interpreta la Contraloría y la interpretan los diputados, porque aquí los únicos que, al menos de los que yo he conversado, los únicos que no apoyan esta tesis, porque todos los demás lo tienen claro, el Presidente del Congreso, Pedro Muñoz, Silvia Hernández, Prendas, Erwin, todos los que he conversado tenían claro de que era sobre presupuesto ejecutado. El cálculo de la Contraloría dice 483 mil millones, mucho más de lo que se recaudó en los primeros cinco meses de IVA. Es decir, el esfuerzo, no estamos en una crisis donde el esfuerzo debería ser extraordinario por parte del gobierno. Vea, el engaño que está haciendo el gobierno es comparar el presupuesto, si utilizamos la teoría de que el crecimiento se le aplica a lo presupuestado, versus si utilizamos la teoría de que el crecimiento se le aplica a lo ejecutado. En ambos casos el presupuesto crece. Por eso no hay recorte, nunca. Pero no hay ningún recorte. Eso es lo que yo digo. En ambos casos el presupuesto crece. Nos dijeron, den más impuestos y nosotros recortamos. ¿Y dónde está el recorte? En ningún caso hay recorte. Y también en honor a la verdad, nunca nos dijeron que iban a recortar el gasto. Aquí sí lo dijeron. No, no, dijeron que era contención del gasto. De hecho, lo que está en la reforma fiscal es para contener el crecimiento del gasto, nunca fue para reducir el gasto. Y la regla fiscal está hecha para contener el crecimiento del gasto, no para recortar el gasto. Todo está hecho en términos de que el gasto crezca más lentamente que los ingresos para poder equilibrar la ecuación. Y entonces, ahora, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo hubiera preferido recorte del gasto, ¿verdad? Yo también hubiera preferido como Leiner una revisión más detallada de cuáles son los gastos, dónde están los gastos superfluos, recortar ahí, qué sé yo. Pero nada de eso fue lo que se aprobó, lo que se aprobó es lo que está en la ley, ¿verdad? Y entonces, vuelvo sobre lo que decía. Parte de la subejecución está en esa práctica de presupuestar lo del año pasado más un poco más. Y ese poco más depende de cuánto me deja el ministro de Hacienda, al final de cuentas. El ministro de cualquier ministerio agarra y manda el presupuesto del año pasado, aumentado en un 10%, y el ministro de Hacienda le dice, no, papá, recórteme, no puede crecer más de 6, por decir algo. Y entonces, van, lo recortan, lo vuelven a presentar antes de presentar a la Asamblea Legislativa. La otra parte tiene que ver con leyes rígidas. Por ejemplo, hoy hay un reportaje muy interesante en un diario de circulación nacional que habla de el dinero para la atención, para la asistencia social. Y resulta que la plata de FODESAF se reparte entre no sé cuántas instituciones, 20 y restos instituciones, de acuerdo a criterios fijados en una ley. Y entonces la ley dice, al consejo de la persona adulta mayor, X porcentaje. Al de la niñez, otro porcentaje. Al INAMU, X porcentaje. La ley no se preocupa nunca de determinar cuáles son las necesidades, cuál es la demanda de servicios, y cuál es la capacidad de ejecución de las instituciones. Entonces, ahora el gobierno, y en esto yo creo que habrá que apoyarlo, el gobierno quiere que se apruebe una ley para flexibilizar eso, para que el dinero se pueda asignar a las instituciones dependiendo de su capacidad de ejecución y de la demanda de servicios que tienen, ¿verdad? Porque hay instituciones del sector social que ejecutan 90 o 95%, pero hay instituciones del sector social que ejecutan 60 o 50%. Y ya que Leiner mencionó al PANI, yo creo que esto es muy importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Nadie va a castigar al PANI. El PANI, hace tres o cuatro años, los tribunales ordenaron al Ministerio de Hacienda que le tenían que entregar al PANI lo que la ley decía. Nuevamente, hay una asignación fija, un cierto porcentaje del impuesto de la renta, si no me equivoco, ¿verdad? Del impuesto sartén. ¿Perdón? Del de ventas. Del de ventas. Bueno, es un porcentaje fijo de un impuesto. O el impuesto ahora el valor de la vivienda. Sí, es un porcentaje fijo de un impuesto. Y no se le entregaba, históricamente no se le entregaba la totalidad de esos recursos. Y entonces, el tribunal, un tribunal condena al Ministerio de Hacienda a entregarle al PANI todo lo que le quedó debiendo y seguir entregándole de acuerdo a la ley. Y entonces, ¿qué hicieron en el PANI? Fueron y cambiaron toda la flota vehicular. A todos los jefes de departamento les dieron un carro, un carro con doble fracción de lujo. O sea, ¿por qué? Porque había que gastarse la plata. Y esta es la diferencia entre decirle al PANI, usted va a gastar 4.67 más de lo que se gastó el año pasado o usted va a gastar 4.67 más de lo que presupuestó el año pasado. Si uno les deja ese margen para que su gasto crezca en 9, 10, 11 por ciento, entonces van a correr a ver de qué manera se lo gastan. ¿Verdad? Y entonces no va a haber control del gasto. Sí, porque la plata no significa que se haga bien el trabajo. El ejemplo otra vez, el PANI. Ese ejemplo del PANI, ¿verdad? Una institución con muchos recursos, pero con una crisis institucional terrible. Pero los niños con denuncias puestas siguen muriendo porque el PANI no reacciona a tiempo a pesar de que ahora todas las jefaturas tienen carro nuevo. ¿Verdad? O sea, nuevamente, aquí hay un tema de priorización del gasto y la única forma de obligarlos a priorizar el gasto es restringiéndoles la posibilidad de crecer. Si usted les suelta, si usted les abre la llave, las prioridades son el carro nuevo para el jefe. Jamás la prioridad es el niño en tejarsillos que los papás están agrediendo, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde vemos la necesidad de hacer ese recorte. Una última observación. El hecho de que el gasto corriente del gobierno solo pueda crecer en un 4,67 no quiere decir que cada institución va a poder crecer en un 4,67. Aquí entra la priorización del gobierno. El gobierno puede agarrar y decir, por decir algo, ¿verdad? Aquí tiro ideas a lo loco, ¿verdad? El Ministerio de Seguridad le vamos a dar un crecimiento del 3 o al Ministerio de Educación, que es el más grande, le vamos a dar un crecimiento del 3%, porque entonces ese dinero que sobra se lo puede asignar a otras instituciones que como son mucho más pequeñas podrán crecer a un 5, un 6, un 7, 8% y entonces así se prioriza el tema, ¿verdad? O sea, está en el propio gobierno agarrar y decir, ¿cuáles instituciones crecen 5 o 6 y cuáles instituciones crecen 2 o 3 para que lleguen a un promedio de 4,67? Y recordemos, solo de gasto corriente, ¿verdad? No hay aquí, la inversión este año no está limitada. La solución está entonces en la interpretación auténtica o el proyecto de ley, porque decía incluso Pedro Muñoz, bueno, si el gobierno lo que no quiere es aplicar la regla fiscal, que pida derogatorio y listo. Yo creo que en el caso particular de este tema, definitivamente no va a haber solución hasta que no exista una claridad en la ley y esto es un error de omisión de la Asamblea Legislativa y error de omisión que hoy es un portillo, efectivamente es un portillo para aumentar, digamos, el margen que tiene el Estado, no para gastarlo, para aumentar el margen, porque obviamente el Ministro de Hacienda y la Secretaría Técnica Presupuestaria son los que definen los límites de cada institución. Es el Presidente con sus ministros los que realmente determina si se aumenta o no. Igual con las instituciones en donde se le hace transferencias del Estado, y lo digo con toda transparencia, es decir, las universidades, para hablar de un tema, es los ministros sentados en la Comisión de Enlaces los que determinan el monto. No es una negociación, digamos, de marcianos, es de el Estado costarricense, del Presidente y sus ministros. Lo que después se le dice a la gente, ah no, es que ya eso viene negociado, como si viniera negociado por actores extraterrestres, viene negociado por el mismo y el propio gobierno. En el caso particular de las instituciones, si el Estado considera que tiene que bajar el gasto o inclusive que tiene que acomodar el gasto entre las instituciones, tiene potestades de ley para hacerlo en Mideplan, tiene potestades para hacerlo en la Autoridad Técnica Presupuestaria con cada uno de los ministerios. Entonces, la regla fiscal es el techo y ese techo, y lo digo aquí con claridad, nos dejaron un hueco, nos dejaron un portillo y ese portillo es legal. Entonces, aquí, yo decía, ambas versiones están equivocadas, ¿por qué? Porque la Contraloría no puede interpretar legalmente, y lo digo con toda transparencia, aunque la Contralora quiera, no llega dentro del margen de sus competencias interpretar la ley. Ese no es el rol de la Contraloría, no puede interpretar la ley a su antojo. Aquí hay, por supuesto, que la Procuraduría y está la Sala Constitucional, que son los que pueden, por un lado, el abogado del Estado y por otro lado, digamos, la interpretación auténtica de lo que sí es un tema constitucional. En este caso, el único que puede no interpretar lo que quisimos decir, sino decir lo que realmente es, ¿verdad? son los diputados. Entonces, si están de acuerdo y tienen ahí la vía rápida, ¿verdad? Que ya está autorizada en el reglamento legislativo, la tienen la vía rápida y a ver si se ponen de acuerdo, porque efectivamente la versión dura de la regla fiscal le aprieta la faja a muchas instituciones y pone, pone, digamos, la cosa del otro lado, ¿verdad? Porque la gente lo que interpreta es, nos metieron la mano en el bolsillo, pero no quieren contener el gasto. Eso es lo que al final la gente interpreta. Nada más una aclaración que yo creo es importante. Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República dice, artículo 4, ámbito de su competencia. La Contraloría General de la República genera su competencia sobre todos los entes y órganos que integran la hacienda pública. Después dice, tendrá competencia facultativa sobre, y explica a quiénes cubre, ¿verdad? Y al final dice, los criterios que emita la Contraloría General de la República en el ámbito de su competencia serán vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su control o fiscalización. Siempre que cumplan la ley. Por supuesto, pero la Contraloría está emitiendo un criterio basado en la interpretación de los diputados que son los que aprobaron la ley. No, pero es que no puede basarse en una interpretación, tiene que basarse en la ley. Y es ahí donde la ley no lo deja claro. Bueno, por eso tiene que acudir la Contraloría como órgano técnico del Estado tiene que acudir a quien interpreta la ley y no la interpreta su ámbito de competencia no es interpretar la ley. Ahí se equivoca la señora Contralora, ahí se equivoca. Interpreta la ley, la Contraloría basado en su entendimiento de la ley emite un criterio. Sí, pero ese criterio es ilegal, es ilegítimo si no está en función de la ley. Esto es una discusión muy interesante entre dos economistas sobre temas legales. No, es que es un tema económico porque al final de cuentas si yo tengo dos o tres órganos del Estado que tienen digamos posibilidad de interpretar la interpretación auténtica de la ley de Apaguí Vámonos esta sería un país del caos ¿verdad? Pero los tiene porque usted puede ir a pedirle a ¿cómo se llama? A la Procuraduría le puede pedir un criterio la propia Asamblea Legislativa puede emitir su Imagínese yo no creo que los señores y señoras diputados estén dispuestos en darle su facultad a el órgano Contralor es decir ni creo que el pueblo costarricense que eligió los diputados y que además que eligió los diputados le van a dar a un ente técnico una facultad que es una facultad del soberano que son los ciudadanos y porque los he escuchado en diversos foros y programas en radio y en televisión yo no creo que los diputados crean que la Contraloría está haciendo una interpretación sacada del sombrero de la ley yo creo que los diputados ¿Están todos los diputados en la misma presura? No, no, no ¿entonces? Pero los diputados de la comisión dictaminadora del proyecto fiscal es que es una Es una versión Eli es una versión de los diputados hay 57 diputados No es una versión porque si se van a la interpretación auténtica van a tener que revisar los expedientes de las discusiones tanto en el plenario como en comisión Esa función Esa función es de la sala No es de la Concepción Aquí tengo la carta que envió la Contraloría General de la República a los diputados en respuesta a una solicitud Dice cuando vienen haciendo el análisis analizan el artículo 21 de la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas que dice verificación del cumplimiento de la regla fiscal a partir de la liquidación presupuestaria y ahí sigue el artículo 21 de la ley y entonces agrega la Contraloría lo anterior evidencia claramente que la base para medir el cumplimiento de la regla fiscal según la propia ley será el presupuesto ejecutado al citarse la liquidación presupuestaria Eso no es interpretación es el artículo 21 Bueno, aquí está No, no Otra vez Tengo otra copia Aquí Otra vez En cada uno de estos temas y vuelvo a lo mismo Es decir la Contraloría tiene una versión la Asamblea tiene otra versión y el el Ejecutivo tiene otra versión es que es ahí donde No, el único que tiene una versión diferente es el Ejecutivo Bueno, vamos a ver es que tampoco no hay es que no hay en la Asamblea Legislativa no hay homogéneos o sea no me puedes decir que es toda la Asamblea Legislativa no es así Por supuesto que no El proyecto de ley fue aprobado por solo 38 diputados ¿verdad? Solo 38 diputados pero ellos son los que establecen la interpretación auténtica de lo que quisieron aprobar pero entonces aquí solo queda una sola solución para este tema y es que los señores diputados le den una interpretación real al artículo de lo que quisieron decir que no dice la ley es que ese es el tema la ley no lo dice la ley dice Pero es que el artículo 21 si lo dice No, la ley no dice que haya Aquí está el artículo 21 Sí, pero otra vez desde la perspectiva legal ¿Ok? Cuando hay un diferendo sobre la interpretación de una ley no es la Contraloría General de la República Pero entonces ahora sí es una interpretación y resulta que la ley es clara en decirlo aquí nos lo está señalando Michael de un documento de la Contraloría General de la República donde dice artículo 21 y es la ley 9635 ley de fortalecimiento de las finanzas públicas artículo 21 verificación del cumplimiento de la regla fiscal a partir de la liquidación presupuestaria de las entidades públicas tanto la Dirección General de Presupuesto Nacional como la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria elaborará un informe final del cumplimiento del artículo y lo remitirán a la Contraloría Sí, y la liquidación A partir de la liquidación Y eso quiere decir La liquidación lo único que te dice es el presupuesto definitivo porque a lo largo de los presupuestos extraordinarios a lo largo del año es que otra vez no lo dice títicitamente no lo dice cásitamente La legislación dice cuánto se gastó Dice también cuánto se presupuestó porque inclusive hay presupuestos extraordinarios Pero el término No, no, perdón Perdón, perdón Leiner No, no, no No confundamos a la gente de esa manera No, no me estoy confundiendo Claro que sí Hay un informe Sí Hay un informe que se llama liquidación presupuestaria Así es Donde por supuesto quien elabora ese informe presenta el presupuesto original más los presupuestos extraordinarios Exactamente Perdón suma y dice La autorización total de gasto fue X La liquidación es cuánto de esos efectivamente se gastó La liquidación Entonces eso en términos técnicos eso es lo que es una liquidación La liquidación no es presentar el informe el presupuesto original La liquidación es cuánto de ese presupuesto original se ejecutó y entonces la ley en ese sentido es claro Pero en todo caso A partir de la verificación Dos economistas discutiendo una carambada legal ¿Por qué no pasamos a temas económicos? No, es que otra vez yo nada más quiero dejar muy clara mi posición Vea lo que dice el artículo Verificación del cumplimiento de la regla fiscal a partir de la liquidación presupuestaria de las entidades públicas Eso no dice a partir del presupuesto ejecutado de las entidades públicas Es que ese es ese es el diferendo Es que cuando la Contraloría habla de liquidación presupuestaria La liquidación presupuestaria dice que tengo presupuestos ordinarios y presupuestos extraordinarios Si fuera solo del presupuesto ordinario yo estaría mal redactada La liquidación habla del presupuesto total del año que hay ordinarios y extraordinarios Sí, pero el objetivo de la liquidación Déjame hablar porque usted no me deja hablar perdón, yo lo dejo a usted terminar Es que me pasa lo mismo siempre que hablamos Yo lo dejo que termine y él no me deja terminar Es decir, cuando hablamos de liquidación presupuestaria ahí están todos los presupuestos los ordinarios y los extraordinarios y aquí dice si a partir de la liquidación o sea tome en cuenta el presupuesto ordinario y extraordinario de las instituciones que significa que puedo interpretar que es sobre el presupuesto o que es sobre el gasto efectivo y otra vez yo no estoy defendiendo ni uno ni lo otro estoy diciendo que las dos versiones están equivocadas y que en este país la Contraloría no tiene derecho a interpretar la ley no lo tiene y si lo tuviese estaríamos en un serio problema porque es un ente técnico del Estado de la Asamblea Legislativa que no tiene potestad legal Para pasar al otro tema bueno los amigos de la Contraloría General de la República que nos están monitoreando acaban de colocar en los comentarios todos los documentos que respaldan la posición de la Contraloría General de la República le agradezco a María Lazo Feifa del Departamento de Prensa que nos está monitoreando y ayudando a meter algunos documentos un cierre de esto para pasar al tema de la evasión fiscal ya que Leiner insiste en cambiarle el significado a las palabras tengo yo que insistir en explicar el significado de las palabras en la liquidación presupuestaria por supuesto que se compara la ejecución contra la totalidad de lo presupuestado la totalidad es el presupuesto original más los presupuestos extraordinarios el hecho de que se compare con el presupuesto con el total presupuestado la suma de todos los presupuestos no hace que la liquidación presupuestaria sea la suma de todos los presupuestos la liquidación presupuestaria es el resumen de lo que se ejecutó de lo que efectivamente se gastó y se compara contra lo que se presupuestó porque si no era el artículo vería solo lo presupuestado y punto no mencionaría ni siquiera la liquidación presupuestaria que pudo haber sido más clara la redacción por supuesto que pudo haber sido más clara la redacción en vez de haber dicho la liquidación presupuestaria pudieron haber dicho el presupuesto ejecutado o el gasto ejecutado pero el término liquidación presupuestaria contablemente hablando lo que quiere decir es precisamente cuánto se gastó comparado con cuánto se había presupuestado resumen el poder ejecutivo quiere adoptar una interpretación ahí sí una interpretación comodidosa que le permitiría que el gasto público siga creciendo más rápidamente que los ingresos con lo cual se seguiría ensanchando el déficit fiscal con lo cual seguiría creciendo el nivel de endeudamiento más allá de lo que estaba previsto con la aprobación de la reforma fiscal con lo cual nos acercamos un paso más y un paso grande más al precipicio lo dijo claramente Moody's en su informe de evaluación de por qué nos rebajó la calificación lo dijo todavía con mayor claridad en diversas entrevistas el analista para Latinoamérica de Moody's don Gabriel Torres cuando dijo Costa Rica tiene un serio problema fiscal y una institucionalidad incapaz de resolverlo y cuando dice eso básicamente a quién se está refiriendo se está refiriendo a un poder ejecutivo que a noviembre del año pasado llevaba el déficit primario 0,1% del PIB más abajo que en el año anterior y que entre noviembre y diciembre abrió las llaves del gasto el gasto se disparó y terminamos con un déficit primario que terminó siendo cuatro o cinco puntos porcentual perdón cuatro o cinco décimas de punto porcentual mayor que el del 2018 y entonces ¿por qué digo yo que es el poder ejecutivo? porque mal que bien la asamblea legislativa ha actuado ha hecho reformas a los regímenes de pensiones ha hecho aprobó la reforma fiscal etcétera el poder el poder judicial si bien la corte plena ha emitido criterios que a todos nos han molestado la sala cuarta la sala cuarta ha actuado correctamente hasta ahora ¿verdad? es el poder ejecutivo el que tiene la llave del gasto y es el poder ejecutivo el que entre noviembre y diciembre del año pasado nos metió otro boquete fiscal como el que hizo la administración de Luis Guillermo Solís ahora en la administración Alvarado ¿Usted quiere agregar algo Leiner? o pasamos al tema al siguiente tema No, nada más volver a insistirle a los que nos escuchan en que efectivamente hay un problema serio de redacción y esa esa forma de redactar genera esta doble versión de la de la ley cuando hay una doble versión de la ley y no hay unanimidad en el criterio porque vamos a preguntarle a todos los diputados y estoy seguro que no todos van a decir que están con de acuerdo con Don Elí o con la contralora entonces la única forma de resolver ese diferendum es presentar una interpretación auténtica es cambiar la ley es que en este país no se puede cambiar lo dicho por una ley por el órgano que lo dijo bueno la comisión que estuvo presidida por Doña Silvia Hernández ella me dice todos estábamos claros que era sobre presupuesto ejecutado no lo hicieron no lo dice así es que vean cualquier interpretación y han habido muchísimos casos en Costa Rica donde hay un problema de interpretación de la ley en este caso la interpretación auténtica si fuera un tema constitucional le correspondería a la sala pero como es un tema de orden de una ley ordinaria simple y sencillamente es la propia asamblea legislativa yo sé que eso pasaría un año o pasaría una discusión larga y probablemente que este año el gol estaría por dentro pero así es la institucionalidad y así es un país de derecho pasemos al tema si este año si eso va a tomar un año y este año hay que decidir cuál es la estrategia yo prefiero que anotemos un gol y no un autogol la interpretación del poder ejecutivo es un autogol va en contra de los propios intereses del gobierno del país de la ciudadanía hablemos de levantamiento de secreto bancario el ministro lo pone como una de las dentro de todas las medidas como una de las medidas que ayudaría y menciona una cifra que ha sido repetida desmentida repetida desmentida repetida y desmitida en muchísimas ocasiones y es el famoso supuesto 8% de evasión fiscal que el mismo ministerio de hacienda ha tenido versiones encontradas con respecto a ese monto dependiendo de cuál sea el ministro de hacienda y plantea esto y entonces muchos diputados dicen pero hey que es esto viene a dinamitar la cancha con el tema del levantamiento del secreto bancario y además afianza un mito que ya estaba desmentido de la supuesta evasión de 8% porque ni los estudios del Banco Mundial lo aseguran qué posición tienen con respecto a eso bueno yo les puedo decir aquí entre ellos sí sí con mucho gusto esto ya lo he planteado para mí es es tremendamente serio lo que lo que ha establecido el señor ministro porque además previamente ha dicho cosas también de que esta economía es una economía que tiene más de un 30% de economía basada en narcotráfico ingresos digamos ilegales a mí me preocupa yo llamaría a que le pregunten le hagan la pregunta a los periodistas de dónde sale esa información de dónde nace esa sospecha del señor ministro yo vuelvo a insistir es decir yo no dejo de creer ni creo ni dejo de creer en las declaraciones del ministro pero es muy es muy riesgoso si eso es así que este país está digamos tomado por el narcotráfico y por el contrabando y por la delincuencia y bueno la pregunta que yo hice en otro medio es tendrá el señor ministro pruebas de que eso es así para salir a la prensa a decir que efectivamente el país está en una condición en donde un 30% de los recursos que giran sobre la economía son recursos de orden no legal para no hablar de narcotráfico y de otras prácticas digamos que hay en el planeta hemos tenido problemas serios develados en los Panamá Papers y en otros temas que se han develado en el pasado así que los costarricenses y yo en esto lo digo estamos muy sospechosos de que hay situaciones serias ¿verdad? en materia de uno lo que podría llamar una economía no formal una economía de lo ilegal una participación de capitales no correctos para no hablar de capitales de negocios ilegítimos en el país pero que el señor ministro salga a decirlo a la prensa y que no se le pregunte ¿dónde están las pruebas? a mí me parece que es es temerario y digo que es temerario porque entonces se justifica la apertura del secreto bancario que el secreto bancario o el tema del secreto bancario bajo ciertas reglas el ministro de hacienda y el estado lo puede lo puede hacer es decir bajo una sospecha real y con pruebas de que hay un capital ilegítimo en el país o la creación de una fortuna ilegítima se puede llegar a tener el control de esa situación la propia corte tiene ese tipo de potestades aquí un poco lo que está en juego es si de previo a vos a mí como ciudadano o a vos te pueden registrar tus cuentas abrir verificar si tus cuentas bancarias son o no son y eso en eso personalmente yo no estoy de acuerdo porque me parece que podría violentar de manera muy fuerte a la persona ojo que aquí no estamos hablando ni siquiera de los empresarios sino a la persona hay una cierta libertad sobre la cual me parece que ya el estado no podría proceder a menos de que efectivamente tenga sospechas y lo haga vía los tribunales y es aquí donde yo no estoy de acuerdo en las declaraciones del señor ministro ojo y planteo el signo de interrogación a menos de que presente las pruebas de que hay un 30% de esta economía que es una economía ilegítima don Eli en ese punto específico que toca Leiner el ministro fue absolutamente irresponsable en sus declaraciones primero lo que dijo fue que fue el 22% no el 30% pero igual es prácticamente una cuarta parte de la economía segundo ya se retractó ya se retractó porque fue a consultar y le dijeron que lo único que hay es un estudio de hace varios años donde habían estimado ahora no recuerdo las cifras exactas que entre un 4 y un 6% de la economía está afectada por actividades ilícitas como el narcotráfico incluso escuché declaraciones si no me equivoco del no sé cuál es el título del jefe presidente del Instituto de Control de Drogas y qué sé yo diciendo que no había tal del ICD el Instituto de Control de Drogas sí, 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 lo que no sé cuál es el título del jefe ahorita no hay que lo destituyeron la semana pasada exactamente mire usted seguro puede hacer esas declaraciones don Guillermo Araya lo destituyeron la semana pasada este entonces fue absolutamente irresponsable del ministro hacer esa declaración sin tener las pruebas yo le garantizo Leiner que no las va a poder presentar porque no existe o sea él mismo ya lo reconoció eso es temerario absolutamente temerario y afecta la credibilidad internacional es que ahí es donde quería caer en el ámbito de acción de ustedes dos porque a ver ya inmediatamente eso fue el lunes y ya el jueves para el jueves estábamos preguntándole las diferentes cámaras y incluso hubo una conferencia el viernes anterior de la Cámara de Comercio pero también lo decía la Cámara de Industria lo decía la Asociación Bancaria que esas iniciativas que presenta el ministro uno que eran distractoras y número dos que además minan la confianza ya hay pronunciamientos de ellos entonces llegó el ministro a dinamitarse su propio su propio metro cuadrado al echar para atrás la poquita confianza si es que existía ya de algunos sectores para reactivar el empleo para reactivar la economía él creyó que con ese argumento compraba respaldo para el levantamiento del secreto bancario creo que aparte de que no no investigó qué información había sobre el impacto del narcotráfico en la economía costarricense tampoco investigó cuáles son los alcances del secreto bancario en Costa Rica él vive probablemente en la Costa Rica de 1985 cuando o por ahí cuando él se fue a estudiar y a trabajar afuera y nunca regresó más que de vacaciones hoy en día el secreto bancario ya no es lo que era antes que era un secreto absoluto hoy en día la legislación costarricense contempla procedimientos claramente definidos además ágiles muy ágiles para que las autoridades puedan levantar el secreto bancario de los ciudadanos cuando hay una sospecha fundamentada de que esta persona está involucrada en actividades ilícitas incluido el narcotráfico o en evasión fiscal pero es caso por caso es caso por caso exactamente entonces si si mire pero así tiene que ser así claro así tiene que ser como nos van a levantar el secreto bancario todo el mundo y lo que establece la ley es que la autoridad puede ser el instituto de control de drogas puede ser el ministerio de hacienda etcétera le tienen que pedir a un tribunal contencioso que le abran las cuentas a x ciudadano porque hay sospechas y tiene que fundamentar tiene que presentar cuáles son las sospechas cuáles son los indicios el juez tiene 5 días para resolver este no es uno de esos trámites que tarda 7 años en los tribunales el juez tiene 5 días para resolver y en 5 días tiene que decir si las pruebas que me presentó la autoridad son suficientes para hacer necesario la apertura de esas cuentas o no no hay prueba suficiente por lo tanto siga investigando pero no abra esas cuentas hasta que no lo tenga creo que es un tema muy importante en Costa Rica hemos asumido una actitud bastante despreocupada con respecto al manejo de los datos yo quiero recordarles varios casos yo quiero recordarles por ejemplo hace 3 o 4 años cuando fue descubierto que algunos agentes del ministerio público se entretenían buscando en sus bases de datos la información privada de Keylor Navas y sus ingresos sus ganancias y sus actividades en el OIJ correcto en el OIJ quiero recordarles cuando el ministro Fernando Herrero perdió su trabajo porque estaba moroso con impuestos la forma en que se dio a conocer eso que fue mediante un funcionario de Hacienda que tomó la información ilegalmente y se la pasó a Albino Vargas que fue el que la sacó ¿verdad? después se han hecho modificaciones legales hoy en día ya uno puede consultar cualquier ciudadano en línea para ver si está al día o no está al día amoroso aquí hay banqueros que se han tenido que ir o pensionar jóvenes ¿verdad? bueno porque se han incorporado ¿verdad? o se han hecho el jueguito de robarle bases de datos a instituciones públicas en donde la ley lo proviene así es entonces claro el manejo está hablando del caso del BAC con Cicere no sé estoy hablando de uno de esos casos ¿está hablando de eso? no sí, sí claro que es público y este medio lo ha divulgado también lo digo porque efectivamente hay y ahí coincidimos una preocupación enorme por los datos de ustedes de los ciudadanos de nosotros esto no puede ser un asunto a priori es decir el tema fiscal inclusive en los países en donde hay policía fiscal es un tema de seguimiento a partir de por ejemplo de las declaraciones de renta y de tus compras y de tus transacciones en línea ahí sí estoy de acuerdo que el país fomente el pago a través de tarjeta el pago en ¿cómo se llama? medios electrónicos porque eso sí se puede cruzar y si te cruzan que vos gastas cinco mil dólares cuando ganas dos y ahí algo está pasando es decir de dónde sacas los otros tres mil dólares que gastas pero eso se puede hacer sin derivarte o sin abrirte tus cuentas pero por eso entonces el discurso de hay que levantar el secreto bancario para poder cobrar bien impuestos que fue lo que básicamente fue a decir el ministro de la asamblea legislativa hay una evasión y elusión fiscal del ocho por ciento dato que no está confirmado por nadie más que por un estudio que después fue archivado por el mismo ministerio de hacienda y el dato del veintidós por ciento financiado el país por actividades ilícitas son distractores para no llegar a esparcir distractores a la asamblea legislativa para no entrar a los temas que verdaderamente estábamos esperando el tema de la recaudación como tiene que ser el tema de el recorte o la contención de gasto el tema de cómo se van a colocar esos eurobonos cuando tenemos calificaciones pésimas o sea eso fue lo que llevó a ser el ministro mal asesorado un ministro que viene desactualizado del país que desconoce la institucionalidad del estado costarricense y que tiene y seguramente ahí en su propio ministerio verdad problemas serios de manejo de información eso es mal asesorado definitivamente es decir a mí me parece muy temerario y aquí coincidimos Eli yo creo que en este tema coincidimos ambos en que es tremendo para la para el manejo digamos de la credibilidad que es fundamental para que el estado arranque y para que la economía arranque porque usted no puede estar tirando estas bombas ese es el tema de fondo no puede tirar estas bombas en una economía y en una sociedad que nadie le cree a nadie además tenemos un problema de credibilidad en la función pública en los políticos en la prensa es decir tenemos un problema serio de credibilidad y tirando estas bombas más bien lo que hacemos es minar lo poco que hay de credibilidad en el país sobre todo eso es un temazo que toca Leiner sobre todo porque en este país muchas veces se difunden bulos como noticias y la gente después se queda con la idea de que esa es la noticia esto lo hizo Elio Fallas cuando agarró ese estudio que habían archivado en el Ministerio de Hacienda y decidió ponerlo en la página web el estudio que dice que la evasión en Costa Rica es del 8% la evasión y la ilusión es una combinación de ambos correcto que hay que aclarar verdad ese estudio que se hizo en el Ministerio de Hacienda en la época de don Edgar Ayales cuando era ministro cuando se lo llevan a don Edgar don Edgar lo ve y dice bueno esta metodología que se utilizó no está comprobada entonces usemos este documento mantengámoslo la orden que él dio fue actualicémoslo todos los años para ver cómo se va comportando para ir midiendo la efectividad de esa metodología pero es una metodología que como no ha sido utilizada no podemos confiar en ella yo hablé con don Edgar que me dijo eso en paz descanse que me dijo eso y además me dijo si quieres más detalles habla con Álvaro Ramos que era su viceministro que fue el que supervisó la elaboración del estudio entonces yo hablé con Álvaro el de la superintendente de pensiones yo hablé con Álvaro Álvaro por supuesto defiende la metodología pero dentro de todas las cosas que él me dijo me dice nosotros estimamos y en una segunda versión del estudio lo incluimos que de ese supuesto 8% de la suma de evasión y elusión tal vez un 1,5% del PIB es recuperable todo lo demás no esa parte nunca nadie la menciona hay una base hay una base y lo digo con conocimiento de causa porque lo conozco a profundidad hay una base de evasión que está asociada a una economía informal y esto esto no es fácil y esto no es fácil simplemente si usted coge y dice la economía informal digamos si la medimos por el empleo por la versión del empleo que nos saca INEC andará por el cuarenta y pico por ciento cuarenta y dos cuarenta y tres por ciento entonces si usted toma esa base de la economía informal dice si usted dice si estos fueran formales cuántos impuestos pagarían claro ahí tienes un dato pero no lo son entonces usted tendría para poder capturar esos impuestos que formalizar digamos un treinta un cuarenta un cincuenta por ciento de esa población y eso no es tarea fácil entonces ahí hay un problema serio en digamos decir ah bueno entonces vamos a cobrar impuestos claro pero no va relacionado o sea el levantamiento del secreto bancario no va relacionado a la recuperación de ese uno y el otro y el otro componente era el efecto espejo que generaba que ahí sí yo creo que si se corrigió hay que darle en esto a los diputados y al gobierno el valor que tiene que si se cobraba el impuesto al valor agregado había un efecto espejo ¿verdad? sobre todo porque había profesiones y había actividades que estaban fuera del impuesto sobre las ventas ahora ingresan el impuesto al valor agregado por eso inclusive se pone el uno por ciento a la salud y se pone ¿verdad? hasta la canasta básica para poder tener un espejo y cobrar el impuesto sobre la renta sobre una base más real ahí hubo un efecto mejora y eso se prevé que en tres cuatro años provoque un aumento en la recaudación del uno por ciento uno y medio para los que somos más optimistas de ejecución de la reforma pero eso pasa por tener nuevos sistemas de información en Hacienda y por tener no solamente facilitarle a la gente el pago de los impuestos porque mucha gente en este país evadía los impuestos porque era mucho muy difícil pagarlos es decir efectivamente había todo un todo un problema de digamos de mostrar las declaraciones hoy en día se ha facilitado pero si fuese como es en otros países digamos que yo conozco y que me ha tocado hacer por trabajar fuera de este país la declaración es súper sencilla es más tanto así que uno la hace por internet y si tienen que devolverle los impuestos es cuestión de horas porque hay un sistema de control inmediato y te devuelven más bien cuando pagas de más te devuelven impuestos lo digo porque entonces basarse en ese dato del 8% de evasión es posponer y posponer y posponer porque eso es inviable y alimentar el discurso de los sindicatos al día siguiente ver al vino aplaudiéndole al ministro de hacienda es complicado y no siempre estamos tan de acuerdo ¿verdad? Leiner ha tocado temas muy importantes en estas intervenciones estábamos hablando de la confianza ¿verdad? de lo necesaria que es la confianza para tener esperanza de que haya alguna medida de reactivación económica hablábamos de las declaraciones irresponsables del ministro y yo ahí metí el tema del anterior ministro bueno el ministro del gobierno anterior don Helio Fallas ¿verdad? Y ese nos dejó un hueco horrible que nos dejó un hueco parecido al que nos está dejando ahora don Rodrigo ¿verdad? con este último trimestre del año pasado este ya me estoy quedando sin voz el punto que yo quería hacer en mi intervención anterior era cuando se hacen estas declaraciones después la gente con lo que se queda es con que en Costa Rica todo el mundo evade además uno de los bulos que se encargó de cimentar en la forma de pensar del costarricense el gobierno anterior fue que los grandes empresarios son los grandes evasores y si usted se lee los comentarios que nos están dejando aquí probablemente hay días que dicen los grandes empresarios son los que evaden vea sin defender a nadie pero el departamento el ministerio de hacienda tiene un departamento de grandes contribuyentes la gente no sabe cómo funciona el departamento de grandes contribuyentes si una empresa es incluida como gran contribuyente en la mayoría de los casos el ministerio de hacienda va y abre una oficina física en las instalaciones de esa empresa la empresa tiene que facilitarles un espacio y hay un auditor de hacienda prácticamente los 365 días del año adentro de la empresa estas empresas son las más auditadas lo cual no quiere decir que bueno pues usted sabe que hecha la ley hecha la rampa habrá gente que siempre va un par de pasos adelante que los auditores que lo diga la regla fiscal pero en términos generales en términos generales los grandes contribuyentes de este país son más o menos entre 450 y 500 empresas aportan más o menos el 70% de todo lo que se recauda en renta y retienen por IVA o antes por ventas dos terceras partes de todo lo que se recauda en el país ahí no es donde está la evasión o sea habrá evasión y el hecho de que han salido 10 o 15 casos de empresas que durante varios años declaran pérdidas o declaran en cero que no siempre es señal de evasión hay negocios que tienen ciclos muy complicados hay empresas que son mal manejadas y que caen pero bueno ahí hay un digamos una bandera roja cuando usted ve que una empresa está declarando pérdidas consuetudinariamente pero 10 o 15 empresas es el 2 o 3% de todos los grandes contribuyentes entonces ahí no es donde está la gran evasión ahora yo no quiero hablar de evasión pero el problema serio lo tenemos en la informalidad para mí los informales en su mayoría no son evasores son pulseadores es gente que tiene que tomar la decisión en la mayoría de los casos no en todos en la mayoría de los casos la gente que está en el sector informal es gente que tiene que tomar la decisión me formalizo tengo que pagarle a la caja 20 y resto por ciento sobre mi planilla tengo que retenerle a mis empleados el 10% tengo que pagar impuestos tengo que un montón de cosas me formalizo o pongo comida en la mesa de mi familia ¿verdad? y entonces pretender que la gente se formalice a punta de garrote es imposible por eso los economistas nos gusta hablar de la combinación del garrote y la zanahoria esto es un poco de las carreras de caballos ¿verdad? donde los caballos les ponen una zanahoria adelante para que corran pero con un chilillo les van dando ¿verdad? para que corran más al sector informal hay que facilitarle las cosas no hay que pretender castigarlo para que se formalice entonces creo que son temas muy importantes y volvemos al tema de la irresponsabilidad de las declaraciones de los altos personeros del gobierno ¿verdad? y no podemos dejar pasar las declaraciones que hizo el ministro el mismo ministro de Hacienda de que fue a comer a un restaurante en Escazú que se encontró dos maceratis en el parqueo y que eso le llamó la atención y eso lo llevó a pensar que los que tienen en Costa Rica un macerati o un apartamento de un millón de dólares son evasores declaraciones absolutamente irresponsables ¿por qué? porque el ministro perfectamente podía ir a su despacho pedir las declaraciones D151 que es la declaración en la que los contribuyentes hacen un listado de quienes son sus clientes y quienes son sus proveedores pedir la D151 de la agencia y darse cuenta de que la enorme mayoría de los propietarios de esos carros son empresarios a los que Hacienda los tiene hipercontrolados ¿verdad? y que entonces acusarlos de que son narcotraficantes o evasores o lo que sea o por lo menos tirar la sospecha de que eso es lo que son provoca un enorme temor en el empresariado si Costa Rica quiere recuperarse económicamente hablando tiene que empezar a tratar bien al capital costarricense el capital extranjero tiene exoneraciones tiene trámites simplificados el capital costarricense que tiene empresas en Costa Rica que producen para el mercado local que no disfrutan en su mayoría de esas exoneraciones al final de cuentas ese es el motor de ese sector de la economía interna costarricense que es el que está más deprimido ¿verdad? entonces si los golpeamos con regulaciones excesivas si los golpeamos con cargas sociales elevadas si los golpeamos con una carga fiscal significativa y encima de todo les decimos ladrones evasores y narcotraficantes se va a ir el capital costarricense de Costa Rica y si eso el ministro de Hacienda no lo entiende y no entiende las implicaciones de eso para su propia labor porque él necesita que la economía se reactive para que mejore la recaudación entonces tenemos un problema serio con este ministro de Hacienda conclusiones don Lehner bueno yo creo que vamos a ver en realidad el gobierno está en un serio aprieto en este tema fiscal porque si no hay un efecto de reactivación económica si no hay una luz al final del túnel para que la economía se reactive es imposible pensar en que digamos cobrar más y más y más impuestos sea posible en el país porque acuérdese que mientras el pastel se vaya siendo más pequeño o siga del mismo tamaño tenemos que irle robando pedacitos a ese pastel y va a ser muy duro muy duro digamos romper el círculo los intereses de la deuda son para mí el principal problema a enfrentar hay que de alguna manera moderar el efecto de esos intereses que tienen que ver con el hueco fiscal que tienen que ver con el desajuste en las finanzas públicas de principios de este gobierno resultado de los digamos de los malos manejos que hubo en la última parte de la administración anterior y por otro lado me parece a mí que el ministro ha llegado desencanchado ha llegado desubicado y lo digo con toda la tranquilidad me parece que no le está ayudando mucho al presidente ni al gobierno a salir adelante don Eli creo que es importante para cerrar la discusión sobre evasión fiscal que la gente entienda que si se han tomado medidas contra la evasión fiscal Leiner mencionaba el impacto del IVA el hecho para empezar de que el IVA es un impuesto en cascada lo cual quiere decir que el productor de tortillas le va a pedir factura al molino al que le compra la harina y el molino le va a pedir factura al agricultor porque necesitan esas facturas para poder descontar de su pago o de su retención del IVA lo que ya pagaron para atrás y entonces eso le da a Hacienda lo que se llama trazabilidad y entonces empieza a dificultarle a la gente esconder sus ventas ¿verdad? entonces la aprobación del IVA sumado a la factura electrónica son herramientas poderosísimas que probablemente van a tener un mayor impacto en la reducción de la evasión que toda la propuesta que fue hacer el ministro a la asamblea legislativa la semana pasada que además una propuesta muy en el aire con muy poco detalle con ciertas utopías inalcanzables pretende gastarse entre 180 y 350 millones de dólares en una actualización tecnológica del ministerio de Hacienda y él pretende que la licitación se va a hacer como en Escandinavia ¿verdad? porque en dos meses está licitado está adjudicado y el sistema está funcionando en enero del próximo año para que empiece a rendir sus resultados nuevamente como dice Leiner el ministro vino un poco desencanchado ¿verdad? no conoce la realidad del torneo local este segundo y más importante reiterar el tema de la confianza coincido plenamente con Leiner el ministro y voy más allá dice Leiner que el ministro no le está ayudando al gobierno yo creo que el ministro le está complicando las cosas al gobierno pero el presidente si el ministro metió los escarpines el presidente va y para respaldarlo la mete hasta la rodilla ¿verdad? con sus declaraciones como las que pusieron al principio del programa hay que entender que a ver la evasión es un problema hay que atacarlo hay formas de atacarlo ya hay algunas que están funcionando y hay otras que hay que adoptar pero que no podemos simple y sencillamente levantar un velo de sospecha sobre cualquier persona sobre todo sobre las personas que tienen capital que lo tienen invertido aquí en el país que generan empleo que generan riqueza que pagan impuestos no podemos decir que porque andan un carro de lujo son millonarios segundo el cumplimiento de la de la de la parte de contención del gasto que contenía la reforma fiscal está en duda está en seria duda y esto es una fuente de desconfianza una vez más para el sector privado porque el sector privado está pagando los impuestos pero hay dos capítulos ya lo dije anteriormente el título tercero de la de la reforma fiscal que tenía que ver con contención de las remuneraciones en el empleo público y los salarios el rubro de salarios y remuneraciones el año pasado creció en un 3.4% podemos ver el vaso medio lleno y decir eso es menos que en años anteriores lo cual es cierto también podemos ver el vaso medio vacío y decir eso es dos puntos porcentuales por encima de la inflación con lo cual hubo una apreciación real de los salarios en el sector público pero peor que eso los pluses salariales y es la principal razón por la cual creció el gasto en remuneraciones los pluses salariales crecieron en un 5.2% el año pasado y eso era precisamente lo que la reforma fiscal pretendía ponerle freno si seguimos con las remuneraciones creciendo al doble de la inflación y con los pluses salariales creciendo al triple o más de la inflación no vamos a resolver ningún problema y si a eso le agregamos que ahora el gobierno quiere interpretar la regla fiscal para poder seguir gastando a lo chancho chingo entonces la confianza nunca se va a recuperar estamos ante un ataque frontal de las autoridades del gobierno a todo el sector privado con con un desprecio absoluto por por todos los principios de la responsabilidad fiscal y creo que el gobierno tiene que poner las barbas en remojo si queremos salir tenemos que salir del barrial empujando todos la carreta y no más bien agarrando a patadas al fortachón que está ayudándonos a empujar esa carreta muchas gracias a don Leiner Vargas economista de la universidad nacional y también a don Eli Feinze economista que nos ayuda a ver estos temas bueno ahí la discusión está planteada les agradezco a ambos por el espacio la paciencia y como pueden ver ahí está la comparecencia de Otón Solís en la asamblea legislativa el tema es la estafa que condenó los tribunales de justicia al partido acción ciudadana durante las campañas electorales y hoy lo están interpelando en la asamblea legislativa por supuesto le estamos dando seguimiento puede entrar a ceroi.com y va a haber actualizaciones de lo que está sucediendo ahí le está preguntando la diputada Franji Nicolás del partido de liberación nacional vamos a darle seguimiento y los invitamos a que sigan con nosotros mañana a las 8 de la mañana tenemos más de enfoque muy buenos días con nosotros y con nosotros con nosotros nos vemos